¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy tu amigo El Payaso Pillito Show y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a estar enseñando a hacer un truco de magia muy fácil, muy bonito y sobre todo muy económico. Solo necesitas papel de baño, así que si quieres ver cómo se hace, quédate, porque aquí comienza la magia. ¡Vamos ya! Pues bueno, vamos a realizar papel de baño. Vamos a quitar un poco y solamente con este pedazo vamos a hacer un poco de magia. Vamos a agarrar un pedazo y este pedazo lo vamos a meter en nuestra bolsa trasera. Vamos a agarrar otro pedazo más y este pedazo va a nuestra otra bolsa trasera. Un pedacito pequeño y este va a la boca. Otro pedazo más y este va a nuestra otra bolsa trasera. Otro pedazo más y este va directito también a la boca. ¿Quieres ver cómo se hace este truco? Quédate porque te lo enseño todo. Aquí comienza la magia. ¡Vamos ya! Y bueno, pues ya estamos aquí. Como vieron el truco es muy fácil y da una buena ilusión. Y pues los materiales que vamos a utilizar es un lapicero o una pluma, no sé cómo la conozcan en su país, bolígrafo. Bueno, vamos a necesitar solamente la parte de aquí adentro. En este tubito no lo necesitamos, pero pues así miren, ¿verdad? Necesitamos un bolígrafo, le vamos a llamar, unas tijeras escolares que corten bien porque si no, pues no te van a servir. Vamos a necesitar cinta y fresa transparente y sobre todo pliegos de papel china. El papel china no es el chinito porque aquí mucha gente lo confunde con que el papel china es el chinito, que el papel crepe es el que viene liso. Pero chequense, son estos pliegos de papel que vienen completamente lisos. Estos son los que vamos a utilizar. Y pues bueno, vamos al procedimiento, vamos a bajar un poquito la cámara para que vean cómo se trabaja todo esto. Y pues bueno, lo que tenemos aquí es el papel china. El papel china por lo regular siempre nos lo venden de esta manera. Lo ponen a la mitad y esa mitad a la otra mitad. Así es como nos lo venden. Y pues de esta manera es más o menos como la vamos a utilizar. Esta parte la vamos a volver a doblar hacia allá, todos los dobleces van a ir hacia enfrente. Y así. Y esta parte otra vez a la mitad. Eso es todo lo que necesitamos. Y ahora sí vamos a hacer uso de nuestras tijeras. Y vamos a cortar una pequeña parte que se va bien bien derechita. Más o menos. Esta parte no nos va a servir porque es lo sobrante. Y ahora sí nos vamos a ir... Déjame lo hago más más delito porque se ve muy chueco. Ahora sí, ya que está así, nos vamos a ir en tiras aproximadamente de un centímetro. Puede ser más gruesa, más delgada, dependiendo su gusto. Vamos a cortar varias, varias tiras. Si podemos acabarnos de todo el papel china, no lo acabamos, ¿vale? Pero sí vamos a usar muchas, muchas tiras de estas. Y bueno, ahora sí, ya que tenemos todo, todo el papel cortado, así como lo tengo de este lado. Pueden usar uno, pueden usar dos. Depende de las tiras que quieran sacar, bueno, las serpentinas que quieran sacar. Y depende qué tan largas las quieran. Y también el largo que ustedes lo decidan. Como les dije, necesitamos una tinta de estas, de las que vienen adentro de los bolígrafos. Y vamos a necesitar el yurex. Bueno, vamos a quitarle un pedazo. Y le vamos a enredar nada más un pedacito en la mera punta del lapicero o la pluma, como le quieran llamar. Sin perder la punta, porque la punta se va a seguir ocupando. Yo la pongo así. Siempre la pego en las tijeras y así no pierdo la punta, porque es muy difícil encontrarla después. Y pues bueno, vamos a pegar aquí una tira. Y lo que vamos a hacer es ir enrollando. Solamente ir enrollando, así, así, enrollar mucho. Vamos a enrollar muchas veces, bueno, muchas tiras de estas, hasta que vean que más o menos es un tamaño. Se puede ser que es considerable el tamaño que quieran usar, pero de esta forma baja. Y vamos a enrollar muy bien. Y vamos a seguir enrollando para enrollar las tijeras y la milla en el medio. Y matamos así, dejamos un poquito para conseguirle más. Y bueno, hasta aquí vamos a ver cómo sería, si solo la gente ponemos una. En que tal una. Y pues bueno, de esta vamos a poner otra, así que vamos a agarrar más yurex. Cortamos otro pedazo y donde terminamos con esta primera parte, vamos a poner un pedazo de tijeras y vamos a añadir otra parte más. Así. Y ya quedan pegadas y pues prácticamente es todo lo mismo. Terminas. Y pues bueno, yo ya le puse varias tiras aquí. Esto es solo para el video, para que no se haga tan largo. Y lo dejé a este tamaño. Y pues para cerrarla nada más vamos a necesitar más cinta. Y pues vamos a enredar con una vuelta de cinta más o menos. Por ahí sí. Ahora sí, enredamos esta parte de aquí. ¿Y cómo la sacamos ahora? Solamente vamos a dar unas vueltas así. Y ahí está. Esta parte se queda un pedacito nada más, vean. Y lo demás pues esto es lo que vamos a ir jalando y de aquí va a ir saliendo toda la serpentina. Como pueden ver, esto es todo lo que va saliendo a la hora que uno va jalando. Y pues es lo que va saliendo. Y pues bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda si te gustó este video puedes suscribirte en la parte donde dice suscribirse. Puedes seguirme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando por acá abajo. Y pues nos vemos en un próximo video. Yo soy tu amigo el payaso Pijito Show. Cámbio fuera. Ayoso.